¿Qué es lo que se ha hecho en el programa? Entonces, mis expectativas eran súper básicas, yo realmente no iba con un objetivo claro, pero es verdad que a mí me ha sorprendido muy gratamente, yo estoy muy contenta con el resultado que está teniendo el programa para mí, personal y profesionalmente, creo que esto también depende de los casos, al final yo creo que la relación que hemos entablado entre ICIAR y yo va a conseguir que se mantenga en el tiempo una vez haya finalizado el programa de mentoring, entonces mis expectativas se han superado a las que yo tenía al inicio.